Hola ganos, bienvenidos un día más al canal, un día más al PRO 2018. Vamos a ver las novedades que nos traen esta semana. Después de una semana de leyendas, pues tampoco se tiene mucha expectativa de lo que va a venir. En el PS League World Tour Europea, para que jueguen en el PS League, se acercan las finales europeas y allí va a ir el representante nuevo. Speed Stars, esta semana estarán disponibles un representante especial que puede obtener jugadores con una velocidad tremenda. Aprovecho hasta la próxima vez que juegas con velocidad, disfruta fantástica semana en MyClub. No tendrá los mismos que el de septiembre del 2017, pero serán parecidos. Bueno, pues eso, jugadores en el 30, Speed Stars, jugadores veloces, que si te viene bien por las bandas, pues habrán bastantes jugadores buenos. Segunda temporada de PS League, también los Weekly Finals, quien le interese, pues que sepa que ya empiezan. Y Copa de Desafío WS.com diaria por tiempo limitado. La semana que puedes obtener prueba es conseguirás 5 entrenadores de entrenamiento especial como recompensa por necesitar a cada rival. O sea, cada día se actualiza el rival y ganas 5 entrenadores especiales. Pues la verdad que muy bien, muy bien, muy bien porque aquí está Speed Stars del 25 al 1. Mola el letrerito, eh. Y nada, la verdad que eso, que muy bien, lo de los entrenadores especiales. A ver, vamos a ver qué jugadores contiene este representante. No me he fijado el porcentaje. A ver, después lo miraré. Neymar, Bale, bueno, los dos mejores los tengo. Alexis, si se acuerdan, ahí los tengo. Lukaku. Aubameyang, es uno de los que me gustaría. Y Marco Reus también, sobre todo por el tatuaje. Mkhitaryan. Y a Mohamed Salah. Bueno, voy pasando los jugadores así por encima. Los vais leyendo. Ahí tengo a Sané, que por fin lo tuve. Ya lo visteis en el vídeo pasado. Y la verdad que son buenos jugadores. Bellerín, Dembélé, Mbappé. Gaya, Gabriel Jesús. Bueno, son jugadores bastante bélicos. Vidal, que me ha sorprendido mucho. Porque es una bola plata, pero lo uso bastante. Y sobre todo con los tatuajes, pues que me encanta. Y le doy mucho uso, mucho uso. La verdad. Y nada, ahí estáis viendo. Pulisic, Alberto Moreno. No sé, jugadores yo los tengo. Y si os gustan. Y a Nacho también. Campbell. Lo he despedido para poder el día de Maradona. Y en Remor y Purke. También son los dos últimos. También los tengo. A un 2,4% de bola negra. Bueno, no está mal. La probabilidad no está mal. Lo he dicho, a quien le gusten jugadores veloces o de esta manera. Yo intentaré sacar a lo mejor algo. A ver si me sale algo. Y a ver, entrenadores buenos con formación de tres. No hay ninguno. Porque claro, ahora estoy buscando para poder jugar delante. Porque con toda la artillería. Messi, Maradona, Cristiano. Neymar, Coutinho. Sane, Beckham. No sé cómo ponerlos en el equipo, la verdad. Me estoy volviendo un poco loco. Pero algún entrenador saldrá algún día. Vamos a ver los campeonatos en la Copa de Desafío. Como visteis, 355.000 GPs me quedé. Y ahora vamos a recuperar. Challenge Cup. Un partido único. 5 trainers cada día. La primera victoria de cada día. Luego, 500 GPs. Te podían dar el primer día un representante, creo. Pero. Y ahora vamos a ver el Desafirma y Club en línea. A ver. Todo para el ganador. Winner takes all. Partido único. Gano el partido. Recompensas, a ver. Special Agent. Aquí sí que te dan un representante. Que en el otro deberían dar el primer día un representante. Y el resto de días. Pues los entrenadores especiales. Pero bueno. Y nada. Los entrenadores especiales van a venir a mí muy bien. Para subir a Sane. A Wilshere. A Chaka. A Coutinho. A Coutinho la verdad la tengo bastante alto. Pero me servirá para seguir subiéndolo. A Héctor Bellerín. Todos aquellos que he sacado con representantes. Que te dan nivel 1. Y ahora os pongo un momento muy muy bonito. Que sucedió ayer. Y lo vemos juntos. Ahí digo. Madre mía. Que se quedan doradas. Y pleb. A Negra. Y cuando ya veo las sabadillas de leyenda. Madre mía Lady. Madre mía. Que se viene Maradona tú. Y ahí está. Nanos. Media 97. Espectacular. Media punta. ASP. Delantero centro. Puede funcionar muy muy bien. Con su zurdita. Y nada. Este es el vídeo de hoy. Espero que os guste. Que dejéis un like. Y un apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.